Julio César Gómez Salazar, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Cardes. Bueno, acaba de hacer ya una danta. ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Bueno, queremos hacer un llamado urgente a toda la comunidad, sobre todo a los ecoturistas que vienen recorriendo nuestros santuarios de conservación. Muchos de esos visitantes y moradores de esos ecosistemas, sus perros domésticos se están de alguna manera convirtiendo en salvajes o se están volviendo ferales. Al ser ferales son animales que actúan en manada y nos están atacando especies estratégicas que son de conservación, de mucha importancia biológica para la corporación. Una de ellas es la danta de páramo o el tapir. En este momento tenemos un evento en nuestro parque, en nuestro santuario de Ucumarí, Jotunquimbaya, donde en el día de ayer logramos capturar una danta que tenía muchos daños, daños letales producidos por los perros, que en este momento le estamos haciendo todo el triaje veterinario, las intervenciones profesionales y esperamos poderla recuperar. Pero el llamado es hacerle un control a estos perros por parte de sus propietarios. También desde la corporación vamos a empezar a hacer un proceso de recoger esos animales para llevarlos a los cosos municipales para poder sacar estas especies domésticas ferales de los ecosistemas estratégicos. Señor director, ¿pero ahí qué está pasando? ¿Quién está invadiendo territorio? ¿Los perros de los que usted habla o las dantas? No. Las visitas que hacen nuestros turistas a esos ecosistemas y en muchos casos están abandonando los perros domésticos y los perros domésticos al verse en abandonado, pues empiezan a buscar alimento. Se comportan en galladas o en grupos, se federalizan y empiezan a atacar presas que ellos consideran pueden servirle para alimentación. Una de esas víctimas recurrentes viene siendo la danta de Páramo. También hemos visto el problema en muchas especies domésticas. Unos caballos, unas mulas que murieron o que fueron matadas, al nosotros verificar la condicionante de esa muerte, pudimos evidenciar que eran por perros ferales y eso realmente está causando impactos muy grandes en nuestra conservación, sobre todo porque los campesinos asocian esos ataques a esas especies domésticas como si fuera el puma o el oso, cuando realmente quienes están atacando esas especies es el mal manejo de las mascotas que al ser abandonadas y descuidadas se convierten en perros ferales. Bueno, ¿cómo hace el proceso de recuperación y luego de su recuperación a qué hábitat va a ser llevada en la misma zona o a qué sitio? Bueno, en este momento la tenemos en un proceso de cuidado, de primeros auxilios con los veterinarios. Toda la noche estuvimos vigilante de ella para que no le fuera a dar un paro cardíaco. La tuvimos semisedada, con analgésicos para el dolor, con antibióticos para las infecciones. Estamos tratando de eliminar las querezas o gusanos que le vienen dando en las heridas por la exposición y aspiramos poderla sacar adelante. Pero este año ya hemos tenido cuatro eventos de esos. Nuestros llamados a una conciencia colectiva de los ecoturistas y de los caminantes, visitantes de cuevas y observadores de aves que por Dios no nos lleven perros a esas caminatas asistidas porque esos santuarios son de conservación. Los detritos y las disposiciones de los perros, las pulgas y muchos de los patógenos que ellos pueden llevar los están dejando en el bosque y están contaminando nuestra fauna que no tiene otro mecanismo que los mecanismos naturales para poderse defender. Entonces ese es mi llamado, que por favor tratemos de tener una soberanía ambiental en ese extraordinario capital ambiental que tenemos en Risaralda, que son nuestros bosques, nuestra fauna y nuestra flora. ¿Existe la posibilidad de que esos perros que se están convirtiendo en animales ferales, como dice usted señor director, ataquen también a las personas, a los seres humanos? Claro, están en condiciones. Esos animales actúan en galladas, en manadas de 10, 15 y eso realmente somete a cualquier persona, a cualquier animal por corpulento y grande que sea, lo someten porque actúan estratégicamente, son habilidosos, tienen un principio, digamos primario que era sobrevivir en condiciones adversas y cuando ellos retoman esas habilidades y cualidades son altísimamente peligrosos. Recordar que sus mordidas en la mayoría son letales, tienen la capacidad de incapacitar, de inmovilizar a la presa y bueno, de matarlo y el hombre no está exento de que pueda pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!